El Tutumazu, la mejor cocina donde el viento te llama. Toda nuestra tradición y sabor, ahora con las manos profesionales. De un equipo ganador de concursos en comida típica. Nuestra atención es personalizada y quedarás encantado. Nuestra especialidad, chaque, pique, caritas, pescado a la parrilla, chicharrón de pollo y cerdo. Te esperamos con el cariño de siempre los días sábados y domingos desde el mediodía. Preparamos comida por encargo para eventos sociales. Dirección, Avenida Engabi, a pasos del surtidor Acera Norte. Contactos al celular y WhatsApp 6746-7216. El Tutumazu, tu único destino gastronómico de la región.